Tengo mucho gusto en presentarles este laboratorio móvil para pruebas químicas de hidrocarburos, orgullosamente diseñado y fabricado por Colta Corporation en Houston, Texas. Este laboratorio móvil está instalado en una camioneta tipo minivan último modelo Mercedes-Benz, con techo alto para mayor accesibilidad a las personas que están dentro de la unidad. Y disponible para todos aquellos usuarios que tienen que hacer pruebas en sitio a productos hidrocarburos. El vehículo está impulsado por un poderoso motor diésel 3 litros en V, proporcionando 288 caballos de fuerza y con una eficiencia de 32 kilómetros por galón. La cabina cuenta con un asiento para el conductor y dos para pasajeros, con bolsas de aire por separado. La camioneta cuenta con sistema de alarma incorporado. El laboratorio móvil cuenta con los siguientes servicios y características. Cuenta con sistemas corrientes dobles, debidamente protegidos y distribuidos a lo largo de la unidad. Luces de trabajo y luces de cabina. Las luces de cabina están controladas por un interruptor general. El generador es alimentado desde el mismo tanque de diésel de la minivan. El espacio interior en la unidad ofrece un área de trabajo ergonómica. Las paredes, sechos y puertas completamente revestidas con material aislante y cubiertas de lámina de fibra de vidrio de fácil mantenimiento. El piso es antideslizante, resistente a los químicos. Computador especialmente diseñado para instalar en vehículos sujetos a vibraciones. Extractor de aire en el área de análisis. Detector de monóxido de carbono localizado en el techo interior. Un gabinete de almacenamiento y gavetas hechos de acero inoxidable. Sobre este mesón de granito se ha instalado una bandeja de acero inoxidable para los instrumentos, la cual está montada sobre un sistema de control de vibración de trabajo pesado, con el cual se protegen los instrumentos para no transmitir las vibraciones que en el camino pueda producir la minivan. Cuenta con dos excedidores, uno en la cabina y otro en la unidad de trabajo. Este modelo de minivan incluye los siguientes instrumentos de análisis. Analizador de proceso para la composición del combustible marca Petrospec. Analizador automático de punto de llama Penske Martin marca ISL. Analizador automático para presión de vapor marca Airsoft. Microdestilador marca ISL. En la parte trasera contamos con cuatro apuradores volumétricos marca Serafin para medir volumen de combustible. También contamos con llanta de repuesto. Si usted desea más información de este producto, escríbanos a alberto.coldacorporation.com o visitenos en nuestra página de internet www.coldacorporation.com 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 Gracias.